luego de literalmente años de especulación hoy por fin puedes preordenar una gafa de realidad virtual oculus rift su costo y ahí está la parte sorprendente 599 dólares o 699 euros todos esperábamos algo caro pero esa suma ubica el aparato por encima de los primeros reportes situados en el peor de los casos en 499 dólares pero antes de que saques la tarjeta de crédito recuerda que no nada más necesitas la gafa sino también una computadora y no cualquiera sino una poderosa hablamos para ser específicos de una máquina capaz de reproducir títulos siete veces más demandantes que un juego regular en la página de oculus encontrarás una herramienta que te dirá si tu pc tiene lo que oculus rift requiere para funcionar probablemente no para ahorrarte tiempo hicimos la cuenta si tienes una computadora gama baja entonces necesitarás por lo menos mil dólares adicionales para disfrutar de oculus rift como dios manda deberás comprar una tarjeta de vídeo nvidia gtx 970 un procesador intel core y 5 memoria ram de 8 gigabytes etcétera 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 incluso las computadoras ya listas que oculus vr sugiere como alternativas rondan costos similares el gran total entonces será de 1599 dólares por el paquete completo de oculus rift con pc 100 dólares más de lo que incluso oculus vr había proyectado a falta de una buena computadora para poner las cosas en perspectiva con lo que necesitas para comprarte un oculus rift y una pc compatible podrías tener cuatro consolas playstation 4 o xbox one y hasta te sobraría la noticia viene en el peor momento uno en el que el dólar se vuelve cada vez más caro con respecto a divisas latinoamericanas mil 599 dólares equivalen al momento de producir este reportaje a casi 28 mil pesos mexicanos incluso si ya tienes una pc compatible estamos hablando de un accesorio con costo de casi 10 mil 500 pesos mexicanos 2 mil 400 reales brasileños u 8 mil 300 pesos argentinos es decir oculus rift es casi tan caro o incluso un poco más que una xbox one o una playstation 4 en brasil donde ya de por sí las consolas son ridículamente costosas de hecho oculus rift será más caro de lo que playstation 3 era en su lanzamiento significará esto una prematura muerte para la realidad virtual por sorpresivo que parezca la respuesta es no de momento las preórdenes llevan un ritmo extraordinario es decir la demanda parece suficiente como para mantener las ruedas girando por meses sin mencionar que oculus tiene acceso a los infinitos bolsillos de facebook y un negocio aparte en la forma de gear vr de samsung palmer lucky reconoció inmediatamente que apuntaban algo más barato pero no bastaba para crear un aparato de primera verdad mercadotecnia quien sabe lo cierto es que si hoy ordenas un oculus rift te lo van a mandar hasta mediados de año en otras palabras el aparato está volando además falta playstation cuya gafa no tiene costo oficial pero apelará a un mercado de 40 millones de dueños de un playstation 4 con una lista de juegos que ya ronda el medio centenar la verdadera pregunta ahora es si habrá una killer app que permita la realidad virtual romper la barrera del nicho y volverse un producto de más que si conviene embarcarse lo prudente es esperar ya sea que la tecnología despegue por completo oa que baje de precio lo que ocurra primero